Estamos aquí en el Walmart, se llama, que es un tri-car, esto es un tri-car, absolutamente. Un Carrefour, mira, pero por qué venden aquí, te están enfadada, alucinas, alucinas. ¿Por qué venden este machete por 8 dólares? Madre de Dios, aquí venden todo el rato cosas si te pasa algo muy malo, qué horror, bueno, qué más cosas tienen, a ver. Bueno, yo no quería venir aquí porque cuando vi el documental de Bowling for Columbine vi que vendían pues armas de fuego, balas, tal. Pero ya no, ¿no? Y yo creía que ya no, que sé que balas no, y el otro día me enteré que ya no vendían semiautomáticas. Pero mirad los rifles que venden. ¿Aquí? Sí, ven a verlos. Madre mía, del amor hermoso. Mira, hay cosas que sí, hay que no fliparlo, criticarlo. Aquí hay rifles al lado de estos perritos, están ricos, un poco raro. Sí, sí, están al lado, están al lado. ¿Al lado de estos perritos? Madre mía, de verdad, hay cosas muy absurdas de la vida que son una verdadera mierda. Bueno, aquí está este niño tan contento, tocando la batería. Vamos a ver. Antonio, a ver si te aclaras un poquito. Ah, donde las neveras. Vale, buena mezcla, nevera-rifle. Cualquier cosa que se mezcle con un rifle es absurda, así que ya puede estar al lado. Aquí están las balas. Madre del amor hermoso. ¡Qué horror! Perdonarme, pero esto no tiene ningún sentido. ¿Esto, esto, esto qué es? Este melón es para aprender a disparar. Sale cosa roja cuando le das con balas. Pues hoy aquí en Estados Unidos, justo hoy que hemos estado en Walmart, que es un supermercado donde venden armas, aparte de toallitas, dodot y yogures. Pues hoy en Oregón han matado, han entrado en un community center, que es exactamente el mismo sitio donde yo estudio aquí en San Diego. Un sitio público donde la gente estudia cosas para poder buscar una salida de trabajo o para aprender un idioma, que es mi caso. Han matado a, creo que iban 13 personas por ahora. Un chaval de 20 años ha entrado con un arma y se ha puesto a matar a gente. Creo que hay 20 heridos. Pues le he dicho a Antonio que me iba a mi clase de inglés, pero es que he visto esta puesta de sol tan chula que me he quedado aquí en el camino. Me decían el otro día que aquí en Estados Unidos me dedican muchísimo a la gente adolescente cuando tienen momentos de tristeza o etapas en su vida en las que lo pasan un poco mal. Por ejemplo, pues eso, la adolescencia. Y yo creo que, yo por ejemplo hoy estoy un poco triste, que no tengo ningún derecho porque mirar lo que estoy viendo, pero yo creo que hay que dejar al cuerpo estar triste y que a veces incluso da un poquito de gusto. No digo la tristeza brutal o cuando alguien tiene realmente razón para estar triste por algo malo que le ha pasado. Pero yo creo que estar un poco triste, que no tenemos que tomarnos pastillas, vamos. Que es que esto de medicar y no permitir al cuerpo que deje de estar happy todo el rato, es un ascazo. Y ahí arriba aparece una mosca, pero es un avioncillo. ¿Dónde irá? Pues esto es California, pero bueno, podría ser Valencia, ¿por qué no? O Zahara de Lobatuno. Bueno, no me digáis que no son bonitos estos zapatos que me he comprado aquí. Que son como de goma. De goma elástico. Pues eso, ¿qué he hecho? Que ya es que no he ido a inglés y que me he quedado aquí mirando la vida. Y ahora voy a ir a casa. Y hoy tengo un día un poco triste. Pero de estos que te pones una canción de Sabina para estar más triste aún, que te da un poquitito de gusto. Mirad qué bonito lo que nos acaba de hacer Olga. Nos descuidamos cinco minutos y de repente hace estas cosas tan bonitas. Parece que tengo cuatrillizos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo has hecho esto con cinco minutos? La Thermomix, si son huevos revueltos, con lechuga, un poco de fruta, hecho pan tumaca, con la Thermomix, con ajito. No, no te merezco. Venga, ayúdame un poquito, que estoy hasta los huevitos. Esto me gusta un montón. La lechuga no tanto, la manzana tampoco. Esto no está muy mal. Esta cosita verde no sé si es cilantro. Si es cilantro, me gusta y al mismo tiempo no. Joder, pues que te gusta el plato. Me gusta esto que... No, no toques, tío. Verbote por tu palacio, la manoму o con los huevos. Los huevos ¡se amegtac소리�as! Patronizarifac 다 안� expressed trust en MQLO, no, esta cosita Selenca. Pero aquí prolongamos las nuevas formulas para nosotros para nosotros. Gracias por ver el video.